El presidente municipal electo de Valle de Banderas, Héctor Santana, dio a conocer ayer vía redes sociales la incorporación a su gobierno de Airelet, Ibañez y Ramón Álvarez como titulares de Oro Mapas y de Servicios Municipales respectivamente. Airelet, Ibañez del poblado de El Valle de Banderas, presidirá el Consejo General de Oro Mapas, dependencia en donde ha trabajado desde hace más de una década en el área contable y cuenta con una maestría en finanzas, dijo Santana, quien agregó que los demás nombramientos seguirán dando poco a poco. Escuchemos al presidente municipal electo de Valle de Banderas, Héctor Santana. Vamos a estar informándole al pueblo en estos días, vamos a estar sacando nombramientos, estoy platicando con la gente, pero al mismo tiempo estoy generando proyectos de inicio de administración. Entonces, al final, prácticamente ya tengo los puestos más importantes y sobre todo quiero decirle a la gente que es gente preparada, con capacidad y sobre todo mucha responsabilidad y compromiso social. Ramón Álvarez de San Juan de Abajo es licenciado y de acuerdo con Santana es servicial, comprometido y honesto. Dijo creer que estará a la altura del gran compromiso que le asigna. Santana comentó en breve entrevista, tener listos otros nombramientos y advirtió lo siguiente, escuchemos. Ya tenemos listos el tema del tesorero, va a ser una mujer. Sí, lo comentaste la vez pasada en el... El controlor es un hombre y de igual manera el secretario del ayuntamiento va a ser... ¿Nadie está dispuesto a fallarte? Nadie, el que falle se va. ¿Luego? Inmediatamente. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.